Ya hace unos días te venimos contando la situación de los migrantes y refugiados en nuestro país. Y hoy queremos que conozcas a Soy Refugio. Esta es una marca social de emprendedores justamente integrada por migrantes y por refugiados que están viviendo en nuestro país. Ellos producen y comercializan justamente estos productos para poder vivir. Soy Refugio es un inicio de una marca social que lo que busca es promover la generación de medios de vida, sobre todo de mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas acá en Argentina. Pero además de eso, es una propuesta que lo que busca es fomentar el intercambio, el encuentro, la diversidad, la interculturalidad, partir de una construcción colectiva, pero también desde la diferencia en Soy Refugio. Por ejemplo, hay mujeres de nacionalidades haitianas, colombianas, venezolanas. Así que cada producto de Soy Refugio lo que busca es poder transmitir la historia de vida de esas mujeres y su propuesta de cambio también. Soy Refugio inició con la producción de Totevacs, que es como nuestro producto insignia. Pero se ha venido diversificando un montón. Ahora, por ejemplo, están trabajando en la construcción de algunos prototipos de necesers, de portanotebooks. A su vez, Soy Refugio también trae la propuesta de otras emprendedoras o emprendedores. Entonces, también se han comercializado agendas, cuadernos. Y lo que buscamos para tal vez unificar un poco la propuesta es desde un diseño semejante. Pero lo que queremos es que eso, cuando una persona reciba un producto de Soy Refugio, se pueda conectar con la historia que está detrás de este producto, con el aporte que esta mujer también tiene para entregarle. Nos parece que es una iniciativa sumamente potente porque terminó siendo una marca social, que ya de por sí el hecho de que existe una marca social vinculada a migración y refugio es algo totalmente innovador en el país. No existe en Argentina otra marca social vinculada o que netamente su foco sea migración y refugio. Cuando estábamos iniciando con él, bueno, cómo se están imaginando la marca, cómo quieren que se llame la marca, cómo se imaginan que sea el primer diseño, ellas nos lo plantearon. Queremos que sea una mujer, que sea una mujer negra, y queremos que sea así porque de alguna manera quieren reivindicar su raza y su paso como mujeres migrantes en Argentina. Parecen que se van sembrando semillitas para un cambio mucho mayor y para nosotros eso es Soy Refugio, una semilla para un gran cambio.